Yo tengo que enfrentar la verdad Yo tengo que caminar en la soledad No, no voy a dejar que tus palabras Tus locuras, tus sombras sobre mí Yo tengo que olvidar la pasión que te dio Hasta lo último, mi amor Tú no fuiste el hombre que yo pensaba y esperaba Tus mentiras no me duelen más Tengo que seguir mi vida, cuidar de mi felicidad Sin tu amor, sin tus regalos Voy a quitarme con la verdad Cansada de vivir en la mentira Fuiste una ilusión Tengo que seguir mi vida Tengo que seguir mi vida Sí, sí Tengo que enfrentar la verdad Que yo no estoy segura En tus manos Tú no fuiste el hombre que yo pensaba y esperaba Tus mentiras no me duelen más Tengo que seguir mi vida Tengo que seguir mi vida Cuidar de mi felicidad Tengo que seguir mi vida 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 ¡Gracias!